¡Apronte ese paisano no más, que ahí le doy las razones! Se viene apuntalando las tradiciones En sillas unos amargos que ya se escuchan las canciones Que acompañan mostrando criollas reuniones Programa que enaltece nuestra raíz Desde la Patagonia para el país Tralalairalalaira, tralairala Desde la Patagonia a todo el país Paisajes y culturas tendrán De nuestra gauchi bella región Cantores al recolto de algún fogón Tropillas y guinetes también Las montas especiales verán Y versear payadores escucharán Lo conduce un amigo Criollo de bien Paisano animador Juan Carlos Bré Tralalairalalaira Tralairala Ya quedan con ustedes Juan Carlos Bré ¿Qué tal queridos amigos? Que les habla Juan Carlos Bré Conductor de Apuntalando Tradiciones Junto a Pascual Almonacid Esta vez desde la colorada En la provincia de Neuquén Fiesta de Gauchito Gil Una fiesta que se ha reiniciado nuevamente Gracias al gobierno provincial Municipal Han llevado adelante una fiesta Que se las trae Y va a tener por supuesto El éxito que se merece Vamos compartiendo imágenes De las coloradas Imágenes de la localidad Y después de las estrellas criollas Un fogón encendido Y que solo se sea el chasquino Del revento y campo afuera Que tu guitarra viajera Payador Es dulce la melodía Y que viva la patria mía De todas las fiestas campeonadas Que gusto hallarte mi hermano Acá por las coloradas Mi guitarra está templada Pa' cantar por mis paisanos Por eso un verso de grano Son las cosas de la vida Hay una llama encendida Tírale con todo el rollo Para decirle a estos criollos Que tengan buena bienvenida Claro que sí compañero Bienvenido a toda la gente Los precisos trancosos Seguimos apuntalando tradiciones Para todos los canales De la Patagonia El centro, el norte del país Y la hermana república de Chile Con el intendente Gaucho Si se me permite la expresión Abel Matus Abel, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Un gusto recibirlo En nuestro pueblo En nuestra fiesta Nuevamente la Gineteada De Gauchito Gil Una nueva edición, ¿no? Sí, la vigésima edición De la fiesta de Gauchito Gil El año pasado Bueno, pos pandemia Y por distintos motivos De organización De razones económicas también La parte económica Tiene mucho que ver No se pudo realizar Pero bueno Este año Acompañamos a la comisión Desde los primeros meses De este año Tuvimos algunas reuniones Y bueno Nos comprometimos A acompañar Y articular con ellos Para que esta fiesta No se pierda Y se pueda realizar Nuevamente Viene gente De muchos lugares De la zona Pero principalmente Del interior De la zona De la zona De la zona De la zona Y es una de las primeras Fiestas que está en agenda De la provincia Y tenemos el gusto Y tenemos el gusto De por ahí Recibir Mucha gente Muchos vecinos De otras localidades De otras provincias también Así que muy contentos Es algo nuestro Y que no podemos perder No tenemos que perder Es algo gaucho Y nuestro A ver Para ubicarnos Geográficamente Para la gente Que nos está mirando En Ushuaia En Jujuy En Salta Cuéntenos un poquito Y obviamente Los habitantes Que tiene De que vive Del turismo De la zona ganadera Del municipio Si bueno Nuestra localidad Las Coloradas Es cabecera Del departamento Catanlil Del Neuquén Para ubicarlo Geográficamente Si hacemos un triángulo Entre lo que sería Zapala Luminé Junín Nosotros quedamos En el medio Digamos Estamos a 20 kilómetros De ruta 40 A 20 kilómetros De ruta 46 Dos accesos de Ripio Estamos trabajando También desde este año Con el gobierno provincial Para que se pueda hacer El asfalto Así que Es un avance más Y una mejora más Para nuestro pueblo Somos alrededor De 1500 personas Después bueno La parte económica De nuestra localidad Es algo De privado Pero gran parte De la parte pública Del gobierno provincial Así que Estamos fomentando El turismo Intentando Potenciar nuestro río Que es el río Catanlil Que tiene grandes paisajes Así que Trabajando en eso Trabajando en eso A ver Mucha suerte Felicitaciones Por acompañar Este tipo de evento Que también es cultura Y felicitaciones También por el lugar Maravilloso que tiene Muchas gracias a ustedes Por venir a visitarnos De aquí La coronada Y si vinieron Se vino otra yunta Señoras y señores Vamos a ver Que es lo que pasa Compañeros De los chiquitos Vamos a ver Quien va a salir favorecido O allá Van pegando la vuelta Van a echar a correr Van a echar a correr Y usted me va a decir Señor jurado Quien va a ser el ganador Como que se fue un poco El colorado Por allá Le pegó un chilo Y tenemos un ganador Y es de la bolsa Y hay un alazán Y hay un vallo Uno de cada lado Vamos a ver Luego está el palo Vuelta completa Vamos que está Fíjense que el barro Al facundo para vecinos Se renegó un poquito El alazán Lo aprovechó el vallo Aquel vallo naranjo Sería Bogateado Clarito Viene Viene el moro De este lado El que anda enfrenado Nada más Con un pellón blanco Y allá viene el otro El del saino El de las patas blancas Que anda Completo como para los garza Campo abierto Con el gozal Y allá está Vamos y se fue Entonces El Brian Candia Pasa la otra vuelta El alazán del co Y aquí se hace la competencia Y se vinieron Y se vinieron Y hay chicos que manejan El recaudo Y manejan un caballo De la boca Y allí queda uno Que tiene un bajador Porque seguramente Cascabelio ha dicho Pero allí lo echó Guardia que perdió Pizana El vallo Pero se lo afirmó En el camino Y se fue Arián para la vecina Pasa la otra vuelta Se vinieron Señoras y señores Allí está para el vecino José y a Irene Antileo Ahí van pegando la vuelta Se arregló un poco Uno Dos Perdón Tenemos dos ganadores Ramiro López Y Arián para vecino Que van pegando la vuelta Y el aplauso De la gente A los hermanos Troncoso A todos los nenes Que vinieron A participar Y primer premio Para Ramiro López Ahí estamos Compañero Bueno Se han llevado Un poco de plata Al bolsillo Para los caramelos Opa ¡Vamos, vamos, que se va! Y así compartíamos imágenes, vamos a una pausa y estamos en la segunda parte de Apuntalando Tradiciones. Buta Ranquil. Desarrollo turístico Buta Ranquil. ¿Cómo llegar? Ubicada a 490 kilómetros de Neuquén capital, al pie del volcán Tromen, sobre ruta nacional número 40, a la altura del kilómetro 2706. Su nombre deriva de los términos araucanos buta, que significa grandes, y ranquil, carrizo, lo que podría entenderse a sí mismo como carrizales grandes. Fundada en el año 1945, es la localidad cabecera del departamento Pehuenches de la provincia de Neuquén. Desarrollo turístico Buta Ranquil. Gestión Pedro Cuyul. Este verano 2023, la Comuna del Lago Verde les invita a disfrutar de sus fiestas costumbristas durante el mes de febrero, con la presencia y participación de... Los Reales del Valle. Los socios del chamamé. Doble oficial de Vicente Fernández. Y estampa a la goberdina. Los días 10, 11 y 12 de febrero, Lago Verde. 17, 18 y 19 de febrero, Villa Amengual. Y para finalizar esta jornada, los días 24, 25 y 26, en Villa La Tapera. Comuna del Lago Verde los espera este verano 2023. Gran desafío de tropillas en las heras, en marco de la fiesta nacional de la estepa patagónica. 11 y 12 de marzo, en el campo de Doma, Pampa y Cielo. Con un millón trescientos mil pesos en premios. Sí, escuchaste bien. Un millón trescientos mil pesos en premios, en categorías Grupa y Basto con Encimera. Habrán montas especiales de jerarquía nacional. Dirán presentes el jinete solidario Joaquín Griollo. Campeón de la fiesta de Diamante 2022 y subcampeón del Festival de Jesús María. Desde la provincia de Corrientes, el invicto Poncho Moro. El caballo del momento de Pedro Paladino, proviniente del hoyo chubutense. También estarán presentes el último campeón provincial y estandarte santacruceño en Jesús María, Matías y Fuentes. Enfrentando el reservado El Canario, de la tropilla La Costerita de Pérez, proviniente del chubut. Gran desafío de tropillas, 11 y 12 de marzo, en el campo de Doma, Pampa y Cielo. Organiza Agrupación Petrolera de Acaballo. Partido CERF, Claudio Vidal, Diputado Nacional, Municipalidad de Las Heras. Partido Vecinalista Moveré. Consultas y contactos 2975-080-046. Empezamos la segunda parte de Apuntalando Tradiciones. El saludo a todos los amigos, a todos los amigos que nos están mirando del otro lado del televisor. Desde la colorada vamos viendo imágenes de la siguiente manera. Seguimos en Apuntalando Tradiciones con Lorena Barros, la directora de esta emisora que presta un servicio importante a la comunidad. Y estamos charlando con ella para Apuntalando Tradiciones. Lorena, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra localidad, primero. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo se ve la fiesta? Regreso, si se me permite, la presión de la fiesta de Gauchito Gil. Ya en la vigésima fiesta, la verdad que revien, muchísima gente, anoche impresionante, más de 200 montados estuvieron presentes, fieles también. Y he visto que hay mucha gente de afuera, que bueno, la verdad que atrae mucho lo que es la fiesta de Gauchito Gil aquí en nuestra localidad. Vamos compañero, va a salir un Pampa colorado, lindo el estado de los novillos, de alguna estancia cercana tal vez, por allá le van a tirar, allá está señores, está apiagado una mano nomás, por allá le va a tirar Chiquirín, le tiró bueno compañero. Llegó con el pecho y lo empujaron y le hicieron bulla y salió lindo y justo saltó cuando le tiró el pie al balazorte. Comenzaron a revolear y viene un Pampa negro y salió lindo el careta y le tiraron y mirá con la ilusión de que estaba leque. Vamos a ver que salió un careta y salió lindo, vamos a ver que el viejo le tiró y allá hay uno que le tiró lindo y nada. La suerte por ahí de verlo, para enriatar, para hacer algo. Ahí está, tiraron lindo Che, vamos a ver si hay otro de una y lo dio vuelta. Estuvo dejándole unas milongas al pago, salió una Pampa colorada, media careta señores, le tiró de revés y de derecho. Vamos Marito Viejo, nomás el aplauso de la gente Che. La Pampa colorada, puerta afuera y por allá le tiró de revés y de derecho, bueno, a ver, a ver, a ver compañero, bueno, mala suerte. Vamos a ver, por allá se lo largaron y allá está, bueno, bueno compañero, hay un pial, hay un pial, se le ha soldado, hay uno enlazado. Por allá le tiró de vuelta y va a salir, y va a salir puerta afuera, quedó medio entretenido, por allá le tiró. Vamos a ver, está pialado de una mano, por allá va el Milton, le tiró Barro, y Juan Arrigada, los chicos jinetes de aquí, de la Colorado también. Allá está señores, bueno compañero, ahí está el Beto Barro, por allá le tiró el Hernani, mala suerte. Vamos que se fue, se fue un Pampa colorado, le tiraron, va y está de una Che, qué mala suerte le hizo a Hernani. Y la viola te quiero ver, y mirá que tiró lindo Marcos Rocha, Che, y el surgo también, y nada, hay uno que lo agarró del cogote, qué mala suerte. Vamos a ver, ahí está, tiraron linda en la puerta, vamos que hay uno que tiene que invocarlo, Che, nada de los chicos. Seguimos en las coloradas, provincia de Neuquén, con el vicepresidente de esta agrupación, un amigo, sobre todas las cosas, buen ser humano y excelente montador. Edgardo Troncoso, ¿cómo andás hermano? Gracias por la bienvenida y por prestarnos al rancho también. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a tu equipo, ¿no? Bienvenido a las coloradas, y bueno, como han llegado ayer medio a la tardecita, se han caído por las coloradas, así que bueno, después de tres años no hacer la fiesta, estábamos acá con toda la expectativa, poniéndole pila, arrancando medio tarde hoy, porque viste cómo se arranca esto. Pero bueno, ahí lo ponemos a tiro, así que bienvenido y gracias por venir a compartir con nosotros. Era la palabra empeñada que habíamos hablado anteriormente, y bueno, quedaba que venir nada más, primero volver a agradecerte que nos hayas recibido en tu casa, junto a tu señora, Rocío, a los Mechis, y una fiesta que pinta para grande, una fiesta que entre cinco personas la han armado prácticamente tres, cuatro meses. Sí, vos sabés que por ahí el tema de la organización que estamos, viste, la armamos como para no largarla, viste, y por ahí no había ganas, porque no hay muchas cosas acá, viste, pero bueno, le hemos puesto toda la gana con los chicos, hay chicos que han dado una mano y somos medio poco en la comisión, pero bueno, ahí le hemos puesto todo lo que más podamos, viste, y agradecer también a la municipalidad, a los áreas de acá, a la agricultura, y a todo ello, el equipo de trabajo, viste, a Carlito, con su área de producción, también que lo dio una mano, así que bien, bien, por lo menos la pudimos sacar adelante, y sí, vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de hacer más comodidad, y eso, viste, esto lo hemos hecho todo a mano, y a martillo, y a mazo, viste, así que bueno, por un lado bien, y contento, porque hay un marco de público importante. Felicitaciones por el trabajo, por la amistad, y mucho éxito. Muchas gracias Juan Carlos a vos, y muchas gracias a tu equipo, así que bienvenido, y bueno, hasta la vuelta. Debajo de Laguna Blanca, hay una dama por acá, se llama Contreras Nicol, van pegando la vuelta, allá están señores, tacho a tacho, salto a salto, vamos a ver qué es lo que pasa, viene pareja la cosa, está el hombre de Laguna Blanca, hay una dama por allá que le flamea el pañuelo, vamos a ver señores, le ha sacado un poco de ventaja, quiero escuchar el aplauso de la gente, ¿dónde está la gente de la Colorado, compañero? El pago está de fiesta, y echaron a correr, y echaron a correr, y vamos a tener un ganador, sí señores, y es de la huesa número, número 2, para Contreras Nicol, la fiesta del gauchito Gil, así está Bruno Paravecino y Damian Epulev, pa, que viene pareja la cosa señores, está el hombre de las coronadas, en la huesa número 1, está Damian Epulev, en la huesa número 2, vienen pegando la vuelta, le sacó un poco de ventaja a la coronada, por allá que el Bayern le pierde pisada señores, se cae un tacho compañero, pero bueno, vamos a tener un ganador, vamos a tener un ganador señores, y me quedo en la pista, número 2, si no me equivoco, gracias compañero, ahora sí que me gustó compañero, se llama Jancafiel Eduardo y se llama Gómez Tiago, allá vienen pegando la vuelta, vamos a ver qué es lo que pasa compañero, vamos a ver señoras y señores, está, está de fiesta el pago, ahí vamos a tener un ganador, se llama Jancafiel Eduardo, se llama Gómez Tiago, se ha quedado un poco el pingo por allá de la huesa número 2, y le ha sacado un poco de ventaja, ahora sí, echaron a correr y me quedo, y me quedo en la huesa número 1, Chacarela del Hombre del Campo, Picum Laufú, Martín Valenzuela, dije Héctor Melipil, vamos a ver qué es lo que pasa señores, hay un Saino, hay un Coronado, van pegando la vuelta, allá viene muy pareja la cosa, ahora sí, se llama Martín Bascuñán, Héctor Melipil, vamos a ver, porque acá vamos a tener un ganador, esta viene pareja la cosa, cuando echen a correr te quiero ver, cuando echen a correr señores, vamos a ver qué es lo que pasa, se escuchó un Zapucay por allá, y tenemos un ganador, y es de la huesa número 2 señores, hay un vallo, che pá, qué buena rienda que tiene el vallo, mirá, el Coronado no le pierde pisada, vamos a ver qué es lo que pasa compañero, gracias, ahí estamos señoras y señores, se han caído un par de tachos por allá compañero, pero no ha pasado nada, mala suerte, Beto Viejo viene muy prolija la cosa, muy manso el pingo, y bueno, me quedo entonces en la huesa número 1 con Marcos Maldonado, echa a correr compañero, no me la aflojes, Marcos Maldonado me quedo entonces, vamos a ver qué es lo que pasa compañero, hay un Rosillo, hay un alazán por allá, bueno, 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 le ha sacado un poco de ventaja el Rosillo señores, mientras tanto me quedo con la barrete Luis, jugó el Prieto, allá van pegando la vuelta, vamos a ver qué es lo que pasa, ustedes me dirán señores jurados, ustedes me dirán señores cuando echen a correr, ahora sí que me gustó, echaron a correr, echaron a correr, y le ha sacado un poco de ventaja el Rosillo, y me quedo en la huesa número 2, qué es lo que pasa Chepá, esta puede ser linda, esta puede ser pareja, vamos a ver señoras y señores, así está Matías Pinto, está Lázaro Barros, vamos a ver qué es lo que pasa, hay un Zayno por allá, un Tordillo, van pegando la vuelta, viene pareja la cosa, señoras y señores, quiere escuchar el aplauso de la gente, cuando echen a correr, cuando echen a correr compañero bueno, qué lástima, qué lástima compañero bueno, se llama, me quedo en la huesa número 1, para Matías, ahora sí que me gustó, se vinieron, viene muy tranquilito por allá, el Autaro Antilevo, van pegando la vuelta, se llama Ezequiel Lefimán, vamos a ver qué es lo que dice, cuando echen a correr, porque seguramente vamos a tener un ganador, allá viene pareja la cosa, van pegando la vuelta, señoras y señores, aquí está, cuando echen a correr señores, está el hombre de las coronadas, está el hombre de Aluminés, y le ha sacado un poco de ventaja, y me quedo en la huesa número 1, ahora sí que me gustó, vamos a ver qué es lo que dice, señoras y señores, está la gente de las coronadas, de aquí, de este pago también hoy, en la tirada de rienda, vamos a tener un ganador, allá van pegando la vuelta, viene muy prolija la cosa, bueno, le ha caído un tacho por allá, se llama para vecino Brian y Francisco Barro, echaron a correr la alazán, le ha sacado un poco de ventaja, me quedo en la huesa número 2, para Francisco Barros, largaron señores, se llama José Mato, Juan Arriegada, van pegando la vuelta, allá está señoras y señores, vamos a ver qué es lo que pasa, se le ha ido un poquito a la alazán, y por allá señores, va pegando la vuelta, al alazán tostado que anda, el Juan Arriegada señores, de la huesa número 2, allá viene muy, pero muy mansito el hombre, y va a echar a correr, y me quedo señores, en la pista número 2, para Juan Arriegada, quien nos tocó esta responsabilidad, de estar arriba del escenario, para ponerle palabra, a esta nueva edición, de la fiesta del Gauchito Gil, Prieto Esteban, Dixi y Lago Lautaro, vamos a ver qué pasa, con la última, junto de la tarde, señoras y señores, después pasaremos, a la otra vuelta, allá viene pareja la cosa, ahora sí que me gustó, van a echar a correr señores, vamos a tener un ganador acá, vamos a echar a correr, y vamos a tener un ganador, y es de la pista número, vamos a ver, porque le transmite, al caballo, es un complemento de cosas, vamos a ver, vamos a ver, ahí hay un tornillo, y hay un colorado, mirá que bonito lindo, que vuelve el colorado, y que empuja, y vamos a ver, y no está todo dicho, vamos Eduardo Emilio, mirá vos, que un tambor en el suelo, no nada, termínela, y córranla por el público, ahí está, el que estaba esperando, el que signoaba, y que era entendible, pero estábamos acomodando la planilla, y se quiso ir en las riendas, pero lo tuvo, y ahí, se fue, y se terminaron, le quemaron el trapo, y viene el colorado, de Héctor Milipil, y el Miguel Fuente, y vamos a ver, quién es quién, aquí en esta carrera, prolijita trabajando, midiendo cada centímetro, entre la distancia del tacho, vamos, vamos, el tornillo, me ha dado a la estancia, mirá vos, abandonó, quizás un dolor del caballo, no sé, tal vez, le damos un aplauso a Miguel Fuente, le damos un resuelo, y tiene una final más, eso a ver, bueno compañeros, se vinieron, se vino la final, allá está el señor, está Miguel Fuente, está Juana Regada, bueno, 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 compañeros, apapingo viejo, qué lástima, Juancho Viejo, vamos, que no le pierde pisada, señores, en la final, por allá le ha sacado un poco de ventaja, el Miguel Fuente, señores, y vamos a tener un ganador, vamos a tener un ganador, señoras y señores, se fue, se fue festejando, y se llama, y me quedo con Miguel Fuente, compañero, bueno, la vuelta de honor, con todo este tiempo, de las fiestas del Cauchito Gil, seguramente quedará el recuerdo, en ese homenaje, en fotos, en alguno de los predios, y mostrando a las cámaras, ahí anda Dorito, entonces, que tiene que venir Aldana Troncoso y Lucía, las gracias. Compartimos imágenes, vamos a una breve pausa, sencilla, estamos en la tercera parte, de este programa. Butarranquil, desarrollo turístico, Butarranquil, ¿cómo llegar? Ubicada a 490 kilómetros, de Neuquén capital, al pie del volcán Tromen, sobre ruta nacional, número 40, a la altura del kilómetro, 2706, su nombre deriva, de los términos, araucanos, buta, que significa grandes, y tranquil, carrizo, lo que podría entenderse, a sí mismo, como carrizales grandes, fundada en el año, 1945, es la localidad, cabecera, del departamento, pehuenches, de la provincia, de Neuquén, desarrollo turístico, Butarranquil, gestión, Pedro Cuyul. Empezamos la tercera parte de Apuntalando Tradiciones, para todos los canales de la Patagonia, del país, en las coloradas, provincia del Neuquén, el agradecimiento a esta convención gaucha, a Gardo, a Maxi, al Dani, a todos ellos que nos permitieron llegar, con las cámaras viajeras, para tener las cámaras, tiene que llamar al número telefónico, o al whatsapp, o al facebook, y vamos a arrancarle leguas a la Patagonia, para estar en su lugar, vamos al campo de ingeniería, de esta manera. Seguimos en Apuntalando Tradiciones, para todos los canales, de esta herida República Argentina, de Neuquén, de la hermana República de Chile, con un hombre que tiene identidad, en la Patagonia y en el país, Marcelo Marín, tranqueando por la Patagonia, hoy en las coloradas, provincia del Neuquén. Marcelo, buen día. Bueno, buen día, bien dicho, hoy en las coloradas, provincia del Neuquén, Patagonia Argentina, y esto es lo que nos gusta a nosotros, y realmente que nos ha tocado un buen día, con una temperatura realmente buenaza, de calor, donde la gente se está arrimando mucho, va a poder disfrutar de todo este festival, donde estamos convocados, y bueno, y a compartir con todo el mundo. ¡Va buscando un chaco de jineteada! ¡Y llegó, llegó! ¡Y qué? ¡Ay, se quedó! ¡A la mirada se va el Javier Arriagada! ¡Se va! ¡Lo va a agarrar en la panza! ¡Y ahí están los primeros puntos! ¡Hay que correrlo al bicho Gillo Collarón! ¡El cogote se suspendió en el aire! ¡Le cambió el tiro y me lo dejó! ¡Se vuelve a Daniel López! ¡Atenta la mirada al uno! ¡Se va una Zaina Lucero! ¡Lo agarró grande! ¡La quiere armar! ¡Ahora logró parar la jineteada! ¡Le puso la puga en la paleta! ¡Va de colita parada! ¡Lo quiso la diar! ¡Recogió la grupa! ¡Sonó la graya bien! ¡Atenta la mirada! ¡Agarró grande mi dabo! ¡Lo cazó en la panza! ¡Y lo lleva bien agarradita la grupa! ¡Va suspendido! ¡Ahí pega un corcomos cortito! ¡Le pegó un chilo en la verija! ¡Uso un tiempo de jineteada! ¡Y lo agarró grande! ¡Quedó suspendida! ¡Guarda que quedó atada! ¡Ahora sí logró cortar! ¡Vamos Francisco viejo! ¡No quiere saber nada la Zaina! ¡Ahora logró echarla pa' delante! ¡Le pegó en la verija pa' que vaya! ¡Y hay un tiempo de jineteada! ¡Se va Luisito! ¡Lo agarró grande! ¡Quedó en el aire! ¡Qué tremenda salida! ¡Y le ganó! ¡Y le ganó! ¡Lo agarró grande! ¡Se sorprendió! ¡La suspendió en el aire! ¡La callaron el cobote! ¡Mirá vos! ¡Se la dejó de pecera! ¡Lo llamó en la boca! ¡Y la dejó en el cabino en el sur! ¡Lo agarró grande! ¡La cazó en el cobote! ¡La suspendió en el aire! ¡Mirá vos! ¡Es hora de aplaudirlo! ¡Se la dejó allá arriba de la rienda! ¡Se la dejó a poner bien arriba! ¡Y hay un tiempo de jineteada! ¡Daniel López! ¡Espiando! ¡Ahí está lo agarró grande! ¡Mirá vos! ¡Se manoteó los hijos! ¡Que viene Lina Poliquita! ¡Pega y va! ¡Se suspende en el aire! ¡Vamos Gregorio Viejo! ¡Que la lleva ganada! ¡Y busca un tiempo de jineteada! ¡Y encerraron! ¡Su padre llevará un consejo esta vez! ¡Brilló la cabecera de Alpaca! ¡Y allí salió señores! ¡Se llama Alan Gutiérrez! ¡La va peleando! ¡Saludó a la tribuna señores! ¡Allí está peleando a capa y espada! ¡Es el cuadrero señores! ¡Alan Gutiérrez! ¡Tiempo! ¡Con este gran payador! ¡Don Marcelo Marina! ¡Allí salió Damián Gutiérrez! ¡Lo sentó de garrones! ¡Bueno, bueno compañero! ¡Bueno! ¡Así está el pantarito señores! ¡Después viene José Retamal! ¡Pero allí salió! ¡Te dije del Nico Salazar! ¡El hombre que anda representando el pago de aluminé! ¡Se fue de pico arriba! ¡Le tiene una corno que saca! ¡Así está señores! ¡Entró a pechar el bocado! ¡Con el ejito! ¡El hombre con la chilera! ¡Palo va! ¡Palo viene! ¡Se va tirando grande por allá por el alambrado! ¡Bueno, bueno compañero! ¡Tiempo! ¡Se va a desprender un atador señores! ¡Estiró las patitas bien arriba! ¡Salió de pico arriba el ranquel! ¡Y ahí nomás que se convidaron! ¡Acá me tenés! ¡Le dijo! ¡Bueno, bueno! ¡Autorizó la suelta! ¡Lo pidió a la grande Alexi Millapi! ¡Las cámaras de apuntalando tradiciones! ¡Llevarán las mejores imágenes! ¡Salió cortó para el medio del campo! ¡Y ahí nomás que lo atajó con los fierros! ¡Se llama Alexi Millapi! ¡Se llama señores! ¡Se llama el comentario bueno compañero! ¡Con las tierras seferinianas! ¡Se fue señores! ¡Salió de revés! ¡Y ahí nomás que se convidaron! ¡Le tiró a la altura de las paletas! ¡Palo va! ¡Palo viene! ¡Lo peinó con la chirlera! ¡Se fue pechando el bocado! ¡Se llama Luis Castillo! ¡El hombre de San Ignacio! ¡Pero hay un tiempo! ¡De quien está suelto! ¡Está suelto! ¡Se vinieron al piso! ¡Se van a levantar juntos! ¡Loco loco al Facundo Loco de Día! ¡Así está señores! ¡Se fue al pico arriba! ¡Vas a vino al suelo bueno compañero! Es muy difícil, es irrepasable, pero es lindo recordarlo. Es lindo obtenerlo en el corazón. Es difícil encontrar las palabras justas porque quizás a alguien vas a lastimar. Y ahí están los abrazos y las emociones. Porque se fue un hijo de la tierra, se fue un hijo de aquí de las coloradas, se fue un chico bueno. En un viaje, porque en mi pecho lo guardo, era criollo, como el cardo, jinete, gaucho, neusquino y aparte que era el sobrino del buen amigo Edgardo. ¡Fuego! Ahí se fue en la oscura a buscar la maroma. ¡Aplausos! 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 Van a correr el atador los compañeros y quedó suelto el lucero y se va y lo agarró en el cogote y se vino el anzuelo y quedó el desparraco. Seguimos en Apuntalando Tradiciones desde la Colara, provincia de Neuquén para todo el país, con la primera guitarra del festival Pepe Miglo. Pepe, ¿cómo te va hermano? Buenos días Juan Carlos Breni y bueno, la verdad que muy bien. No hace mucho que hemos llegado al pago acá de las coloradas y nada, disfrutar de dos días de jornada. Andrés, el amigo Jara, el coordinador de una de las fiestas hermosas que tuvo lugar, la fiesta nacional del Chivito en Chomalal. ¡Feliz año y bueno, la alegría de encontrarlo! Bueno, muchas gracias Juan, gracias Apuntalando Tradiciones y también feliz año para usted y para toda la gente. Seguimos en la colorada provincia de Neuquén con el joven payador del pago, Bruno Palavecino. Bruno, buen día, ¿qué tal, cómo te va? Buenos días Juan Carlos, la verdad que un placer enorme encontrarlo nuevamente y más que contento recibirlo acá por mi pago. Qué lindo que haya un payador del lugar, un relator del lugar y bueno, este es un sueño cumplido. Y el camino es arduo, pero no es imposible de llegar a los grandes escenarios, seguramente esa es la meta también, ¿no? Sí, nosotros muy jovencitos arrancamos con esto y siempre tratando de pudrirlo, de hacer las cosas bien y contento de ser el primer payador del pago y salir a representar a un pueblo tan chiquitito. Chiquitito. ¡Hombre lo calzó, qué tremendo canchón le pegó! Se suspendió en el aire la tornilla, se la hizo correr de la paleta la panza y mira ahí se cayó. ¡No va a levantar el lojento y se va! ¡Vamos José Rodríguez! ¡Se quedó con el atador en la mano y salió! ¡Qué tremendo sabullón! ¡La colcharon el cogote guarda que lo echó a San Marrián pero no metió en cintura! ¡Recogió la grupa y siguió jineteando! ¡Buscando un tiempo, tiempo, tiempo! ¡Entraron los apadrinadores! Justo en las riendas la agarró grande, salió sorprendida a la oscura y entró a manotearse los hicos. ¡Y se escuchó rindo! ¡Le lo acarreó y le ganó y le ganó a Perón! ¡Desprendido y se fue y la colgaron el cogote, les amarrió la clinera, se las hizo correr! ¡Vámonos, taros! ¡Las cámaras viajeras llevarán el recuerdo! ¡Se va! ¡Guarda que estos cuatro nuevos salen a salir de boca arriba! ¡Mirá vos! ¡La colgaron el cogote, se las hizo correr! ¡Los llamó la boca y me lo... ¡El hombre local de aquí de la coronada se va a venir en el ganchón! ¡Se va a venir en el ganchón! ¡Que baja del pago del sauce, señores! ¡Así está, señores! ¡La tajón con los fierros! ¡Se fue del pico arriba! ¡Se llama la tajona! ¡Se las tiró arriba la tabla del cogote! ¡Le flameó el penal! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡A ver, a ver, a ver, la enlanchero! ¡Le tantearon en blanca la blanca! ¡Y ahora sí! ¡Enganchó y se fue pa'l campo! ¡Se puso como una vela! ¡Castigó a dos velas y un cantín! ¡Un tiro elegante! ¡Más arriba de vuelta se juntaron! ¡A ver, a ver, a ver, que reventó afuera! ¡Y ahí estamos entonces! ¡Ah, que se fue! ¡Se fue pa'l lado del palo número dos! ¡Y allá lo empacó la lejanía! ¡Se revolvió sobre el rastro! ¡Palo va y viene! ¡Un tiro elegante! ¡Costan a llamar estos dos tiempos! ¡Reventó afuera! ¡Reventó afuera del pañarito campero de remoneo! ¡Salió! ¡Se vinieron al suelo! ¡Y vamos a ver! ¡Y se levantaron juntos! ¡Y a campo abril a la escologada! ¡Se fue para allá! ¡Fuerzo del campo! ¡Palo va y viene! ¡Fuerzo del campo! ¡Tiempo de quineciada! ¡La fumita que habla de Jesús María! ¡Señores, que la supo! ¡Que la supo andar el Roberto Castillo! ¡Pero el presente es por acá, señores! ¡Se va a tu jinete de Tres Arroyos! ¡Se va al jinete bonaerense! ¡Se vino el enganchón! ¡Que hay no más que se encomidaron! ¡Que tiró con la lonca! ¡Allá se va el grano! ¡Grande por el medio del campo! ¡Se llama Luis Dolaré! ¡Se llama, señores! ¡Se llama La Moneda! ¡Se lo da la vuelta! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Tiempo a la última de la tarde! ¡Se va el hombre del salse! ¡Que hay no más que se encomidaron! ¡Que tiró con la lonca! ¡Acá me tenés del hijo! ¡Allá está se levantando! ¡Se viene arriba, señores! ¡Se llama La Araña! ¡Tiempo de quineciada! ¡El aplauso de la gente! ¡Dejaron los jinetes! ¡Que lo suelta y salió de punta! ¡Y lo apoyaron en el cogote! ¡Y es hora de aplaudir la colorada! ¡Se va la última de la tarde! ¡Voy buscando el tiempo de quineciada! ¡Guarda que no se... ¡La cabecera de Alpaca, señores! ¡Comienzan las emociones! ¡Se va, señores! ¡Arrancó la camionera! ¡Arrancó el Walter Almendra! ¡Y ahí no más que se encomidaron! ¡Ay, que dominó el caractoreante! ¡La ceboleja! ¡Le tiró con la lonca! ¡Tiempo! ¡Que si quieres! ¡Lo pidió a lo grande! ¡Se desprendió un atador y se vino de pico arriba! ¡Y ahí no más le tiró con la lonca! ¡Le tiró con las carancheras! ¡Arriba la tabla del cogote! ¡Voy buscando el tenés! ¡Le dijo! ¡Allá va, señores! ¡Girándose grande por el medio! ¡Se fue el pibe del salidrán! ¡Y ahí se va tirando grande por el medio del campo! ¡Le tiró con las patas arriba! ¡Y le tiró una chirrela por las orejas, señores! ¡Tiempo! ¡Tiempo de gireneada! ¡Fuera le vuelve al viento, señores! ¡Se va al venga y pruebe! ¡De la ocala retamada, señores! ¡Guarda que es bueno el tobiano! ¡Guarda que es bueno el tobiano, señores! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue Gabriel Almendra! ¡Se fue el venga y pruebe! ¡Allá se va tirando grande por la encarizada, señores! ¡Allá está tirando el hombre! ¡Se llama Gabriel Almendra! ¡Buena! ¡Este que no suelto! ¡Le fue el vaso! ¡Lo casó en el cogote! ¡Le pasó las patas por arriba! ¡Y bueno! ¡Se fue la cola cortada al marlo! ¡Esta abuela negra! ¡Vamos a ver la garro grande! ¡Ahora sí! ¡Salió de boca abierta como pollo con calor! ¡Guarda que me lo echó las del más chiquito de los flores! ¡La garro grande lo acollaba en el cogote! ¡Le dije, va Diosito abierto! ¡Mirá! ¡Se la prendió arriba de la rienda! ¡Es hora de aplaudir la colorada! ¡Hay uno que jinetea y mucho! ¡Cien por tiempo! Y así compartíamos imágenes, vamos a una breve pausa y enseguida nos encontramos en la última parte de Apuntalando Tradiciones. Butarranquil. Desarrollo turístico Butarranquil. ¿Cómo llegar? Ubicada a 490 kilómetros de Neuquén capital, al pie del volcán Tromen, sobre ruta nacional número 40, a la altura del kilómetro 2706. Su nombre deriva de los términos araucanos buta, que significa grandes, y ranquil, carrizo, lo que podría entenderse a sí mismo como carrizales grandes. Fundada en el año 1945, es la localidad cabecera del departamento Pehuenches de la provincia de Neuquén. Desarrollo turístico Butarranquil. Gestión, Pedro Cuyul. Este verano 2023, la Comuna del Lago Verde les invita a disfrutar de sus fiestas costumbristas durante el mes de febrero, con la presencia y participación de los Reales del Valle, los socios del Chamamé, doble oficial de Vicente Fernández, y estampa a la goberdina. Los días 10, 11 y 12 de febrero, Lago Verde. 17, 18 y 19 de febrero, Villa Amengual. Y para finalizar esta jornada, los días 24, 25 y 26, en Villa La Tapera. Comuna del Lago Verde los espera este verano 2023. Y empezamos a transitar la última parte de Apuntalando Tradiciones, desde la Colorado, provincia de Neuquén, vamos viviendo imágenes de la siguiente manera. La salud del ginecto Brasil agarró, la collarón, el cogote salió de boca abierta y le empezó a poner, y se suspendió en el aire, ahora lo hizo puntear, le pegó en la verija buscando el tiempo, tiempo, tiempo de ginecteada. Y es ginecteada, la collarón, el cogote salió loco, guarda que lo echó los vientos, guarda que va enganchado, se afuó, se afuó, se afuó, el de cola entera lo agarró, salió de boca arriba y se vino, guarda que lo tapó entero, guarda que los rayos del sol lo agarró grande, ahora quiere parar la ginecteada, vamos marco viejo, la collarón arriba de las riendas, le pegó en la verija, se suspendió en el aire, y el marco jinetea, y la gente observa, y agarró grande salió de boca arriba, ahora empezaron las novedades, y la voz se suspendió en el aire, se retorce, lo quiere llamar en la boca, pero hay un hombre jinete, y buscó la orilla del alambre, y llegó el tiempo de ginecteada, y su río negro lo agarró grande, lo acoyaron en el cogote, se suspendió en el aire, vamos José viejo, hasta quedaron, pechito con pechito, ahí se queda suspendido, vamos José viejo, que no se va a ganar, tiempo, tiempo de ginecteada, se le ginecteada, se va la hormiga, le agarró grande salió de una oreja mojada, guarda que tremenda, está muy llena, y me lo dejó en el tornado de la caprichosa de barriga, hermano, se va, le agarró grande salió de boca arriba, ahí se quedó suspendido en el aire, le pegó un cirlo, se asomó, vamos David, vamos David Antín viejo la va, hay un tiempo de ginecteada, tiempo de miel, este hizo muy buena campaña en el campeonato, salió de boca arriba, la collarón en el cogote, en la lunática, se manoteó en bocado, se quedó suspendida, se miró al suelo, a ver lo que se golpeó, con esta, se va Luis Castillo, se va el de San Ignacio y un caballo de Zapala, le agarró grande salió de boca arriba, ahí le quiere parar la ginecteada, mira como se puso de punta, que nuevo el lindero con el cielo, vamos Luisito Castillo, lo quise y todo lo siento, le volvió, le volvió y le aguantó, y le aguantó y solo la caprichosa de barriga, y se fue el Facundo López Díaz, ahí lo agarró fuerte, se fue a la Zan, y nomás que se convidaron, se vino para el lado del Magullo, es el Facundo López Díaz, guarda que este ginecteo un montón, le tiró con las carenceras, arriba la taura del cogote, señores, tiempo, tiempo de ginecteada, malta el capataz de campo, llevando la máxima responsabilidad, el Daniel Hugo López, se lo van a alargar, y allí salió el chingolo, señores, se tiró por el medio del campo, bueno, bueno, compañero, hay un colorado, señores, echó mano al reben que se desprendió un atador, allá se fue uno de los grandes jinetes, Walter Almenta, se fue de pico arriba, penchito con pechito, y ahí nomás que se convidaron, bueno, con coraje, allá está, señores, se fue la gringa, se fue salvando la tribuna, señores, y ahí nomás que se convidaron, me tiró con las espuelas, arriba la caura del cogote, se fue de pico arriba, va martillando fuerte, pero hay una... Y seguimos en apuntalando tradiciones de la Colorado, una fiesta impresionante, pero sobre todo las cosas, gente humilde, gente campera, que sabe hacer lo que es el tradicionalismo, y la jinetidad, un hombre jinete, hoy le tocó capatazer el campo, el Dani López, un hombre que trabajó conjuntamente, no con mucha gente, con cinco amigos más, para reflotar la fiesta de Gauchito Gil, en las coloradas de Nauquén. Dani, buen día, el agradecimiento por confiar en la propuesta nuestra, y felicitaciones por este trabajo que han hecho en tres meses. Buenos días, Juan Carlos, y gracias a ustedes por confiar en nosotros, y llegarse hasta acá, y bueno, acá estamos ya con la última jornada, el día domingo, para cerrar hoy con el basto. Dani, ayer es la categoría grupa, la rienda, la pealada, hoy el basto y la encimera, el baile, nos han contado que ha estado colmado, empezamos con la pata derecha el 2023. Sí, no, por suerte bien, la rienda trajo mucha gente, nunca, acá por lo menos no había pasado eso de, que viniera tanta caballada, y el nivel de los caballos de la rienda. Dani, ¿qué número de edición estamos hablando? La edición número 20. Número 20. Sí. Con comisión nueva, trasladaron al campo de ingeniería de arriba, y lo tuvieron que hacer en pocos meses. Claro, sí, o sea, esto, cuando yo agarré la comisión esta, no teníamos campo, después vino y se lotió esto acá, y ahí armamos acá el campo, y todo lo poco que se ve. Es impresionante también, no solamente, Daniel, agradecerte nosotros, la gente del trabajo, sino también los comerciantes, porque esto genera ingresos a cada comerciante, allá veíamos los negocios llenos, el cajero automático sin plata, esto habla a las claras, de la concurrencia de gente. Claro, sí, o sea, la fiesta le sirve a todo el pueblo, todos hacen un peso, y tienen que laburar nomás, pero trae mucho movimiento, y viene bien a todo. La invitación para otro año, para todos los amigos que están mirando allá en Ushuaia, en el norte, en el centro del país, y en la hermana República de Chile. No, bueno, dejarle la invitación para el próximo año, dijo, si Dios quiere, la fecha, la misma fecha, 7, 8 de enero, siempre coincide por ahí, siempre la misma fecha, que está la fiesta del ochito, dijo, siempre, conmemorando ahí, más o menos el día del, de que el 8 de enero. Bueno, felicitaciones, suerte, éxito por el trabajo. No, gracias a ustedes, y bueno, muchas gracias por estar acá, y suerte. El Mauro Vila, vamos Mauro Viejo, así se vino el enganchón, y cortó para el medio del campo, y ahí nomás que se convidaron, allá está jineteando el hombre, se llama Mauro Vila, es el Pantoruzú, se fue de Caracolea, señores, ahí está jineteando, tiempo, tiempo de jineteada, para el Mauro Vila, los pidió a los grandes, y se desprendió un actador, y se fue el enano maldito, así está el Noriel Herrera, el hombre que baja de Junín de los Andes, le tiró con la lonja, me voy con el Milton Añahual, me voy con el caballo que baja de aluminé, así está señores, martillas fuertes, y vinieron al piso, se van a levantar, lo conozco al Milton Añahual, te dije, se fue de pico arriba, y ahí nomás que le veintidó la chirrera, Milton Añahual, tiempo, tiempo de jineteado, se fue el enero, y pa, capito viejo, se fue de pico arriba, y ahí nomás que se convidaron, ahí nomás que se vinieron al piso, se van a levantar, lo conozco al Milton Añahual, es el Torito de Guantenado, señores, y está a tiempo, tiempo de jineteada, y también Bustín Gorri, salió el malandro, señores, salió el tordillo, ah, que salió bravo, ahí nomás que se enojó, y se convidaron con los hierros, le tiró con la caranchera, vamos, venga, a mí viejo que llega, allá está peleando, el hombre se va tirando grande, por el medio del campo de la jineteada, al revén que pa'l lado de montar, se fue la chicharrita, señores, ahí está peleando el hombre, de la tropilla, la viento blanco, que baja de Yagüín coló, se fue saludando a la tribuna, por allá va el Manuel Ceballos, palo va, palo viene, señores, el hombre de Caichigo, tiempo, 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 se va el Gastón Yañez, vamos Gastón viejo, lo agarró grande, lo casó en el cojote, se puso la punta, se retorció en el aire, y se vinieron al sol, nadie lo que tiene dueño, salió de boca arriba, la dejó caminando en las patas, es el Mico Salazar, le tiró grande, la pegando americana, suspendió en el aire, ese hombre de alumina, y ganó y ganó, cantó la lengua de bronce, y dijo, hasta luego, y que le vaya bien, agarró grande, se sorprendió, la llevó a Brasil, mandó el campo, y empezaron las novedades, la callaron al cojote, ya en la punta, ya en la vil, y netea, y busca un tiempo, le dijo más, dijo que está suelto, y le agarró, y salió de boca arriba, y la callaron al cojote, corrige, este no se guarda nada, se quiso ladear, ay, se le cae por el revento, ahora sí, buscó un tiempo, lo que quiero, la enganchó, salió de boca arriba, no puede armar la jineteada, que la esquiva, ahora sí, encontró los carcobos, empezó a correr en la verica, pa' que huella, es el Francisco Barro, y hay un tiempo, de gireteada, mirá vos, el gancho grande, salió de boca arriba, y lo acollaron al cojote, lo sentó en los garrones, hoy está, el cola fina, se quedó suspendido, en el aire, y hoy un tiempo, de gireteada, tiempo, tiempo, de la puerta nomás, de la puerta, el coludo, salió de punta, la rosita, buscó la orilla del alambre, es el Luis Peralta, la sentó en los garrones, que las hizo correr, y era allá arriba, cerquita del pedacho, la suspendió en el aire, le vinieron al suelo, y el res, está suelto, salió de boca arriba, lo acollaron al cojote, se suspendió en el aire, me lo cargó en la boca, Y seguimos en Apuntalando Tradiciones, con un hombre conocedor del oficio, un hombre que conoce, no solamente, lo que es la idiosincrasia, de los campos de gireteada, sino también, lo que está, pues, un hombre de la campaña, un hombre relator, por excelencia, habla con conocimiento, de los reservados, de los jinetes, Omar Mendes, que tal, como te va hermano? Juan Carlos, muy bien, y gracias por la nota. Bueno, ya no es la primera vez, en un campo de gireteada, primero seguramente, atando tela de piguelos cortos, y hoy arriba del escenario, con el conocimiento, y el fundamento, porque te hemos escuchado, muy atentamente, y realmente, hablas con precisión, de lo que estás viendo, dentro de cada palenque. Sí, gracias a Dios, tenemos una carrera larga, primero como montador, primero como espectador, principalmente, arrancamos de ir mirando, una gireteada, porque no venimos de una familia, clásica de la gireteada, o sea, mi papá nunca fue a la gireteada, si bien gireteaba en el campo, nunca fue a la gireteada, así que tenemos por lo menos, yo andando en la gireteada, 30 años, o sea, me criaba en la gireteada, y después empecé montando, y un día, hace 12 años, más o menos, Luisito Hernández, me llamó, que si me animaba, a relatar una gireteada, y arrancamos. ¡Suscríbete! 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 Ahí andan repartiendo caramelos, y bueno, toda la gente. Che, este le dieron unos copetados en la cara, ¿verdad? Manero que haces, Facundo. Niños y niñas que están disfrutando del festival. Muchas gracias a los reyes, a Baltasar, Benchar y Gaspar. ¡Vamos a cajar a los orígenes del hambre! ¡Agarro grande salió de boca arriba en la collarón del togote! ¡Aplausos, vida que fue en la colonada! ¡Se escabarró el pelotón! ¡Le pegó en la marica en la que no se va! ¡Y hay un tiempo de fileteada! ¡Tiempo de... ¡Aquí dos torres se van a caferro! ¡Fue agarro grande, el cuatro patas blanca! ¡Vamos a cajar a la boca! ¡Y no le pudo volver más nada! ¡Se va a correr en la paleta! ¡Aleo de remodeo! ¡Ahora sí entraron las novedades! ¡Añezca en el reto roto! ¡Se suspendió en el aire! ¡La joya no en el togote! ¡Va buscando el fondo del canto! ¡Y un tiempo de fileteada! ¡Fa al lado de Montar! ¡Largar a lo que tiene dueño! ¡Se fue el tigre! ¡Se fue la vieja arriesgada! ¡Así está peleando el hombre! ¡Le dio la cabeza entre las manos! ¡Como diciendo no me gusta, no me gusta! ¡Lo va buscando con el tremendo tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo de fileteada! ¡De boca abierta! ¡Vamos a ver qué hizo el Kevin arriesgada! ¡Y salió el mandiga! ¡Que hizo más que se largó para el medio del campo! ¡Por allá me lo trajo con los bierros! ¡Le tiró con la lonca! ¡Allá se fue para la maroma! ¡El trinco de estos doy! ¡Se vino con una ponchada de kilómetros! ¡Uno de los grandes jinetes! ¡La ciudad de Buenos Aires! ¡Allá salió duelo a la briga! ¡Bueno, bueno, compañero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aprende, a prende, a prende! ¡Ay, hermano, y hermano, y hermano! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Guarda! Seguimos en Apuntalando Tradiciones con un hombre de paso a guerra, si no me equivoco, y radicado ya por la fiesta del chacarero y del hombre de campo, joven relator que anda a los distintos ruedos de gineteada, el amigo Ariel Ceballos. ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Bueno, la verdad que es un gustazo de reencontrarme nuevamente con vos, con tus cámaras de Apuntalando Tradiciones y toda la gente, ¿no?, que se ha acercado a esta nueva edición de la fiesta del Gauchito Gil. Una jornada realmente espectacular, el día se ha prestado, así que, bueno, acá estamos disfrutando y, por supuesto, trabajando en el escenario con los compañeros. Charlie, allá cruzó el Revenque y se va a ir otra ilusión, se va a ir otra emoción más, se desprendió un atador y allí salió el hombre del rincón de los sauces, se llama el Candil, quedó un medio entretenido por allá, le tiró con las caranjeras, lo va peinando con el Revenque, señores, se llama Lucas de Tarly. Tiempo, tiempo de gineciada. Es petiso y yo canto improviso y saldrá a Corcoría. A, papá, pingo viejo salió, señores, Alan Gutiérrez, por allá lo atajó con los bierros, en su espalda la figura de su padre con una camisa blanca. Tiempo, tiempo de gineciada. Perdón, Marcelo Marina, al trate con el perudo me fui para el palenque número uno, allí está Adrián Silva, allí está el croto, salió el Picasso, por todo para el medio, para el medio, señores, de la empalizada, por allá está, señores, lo acarrió en la rienda, entre las padrinadores, entre, señores, tiempo, tiempo de gineciada. Vamos a ver, vamos a ver, el capatazo de Campodito se va, el Daniel López agarró grandes años de boca arriba, ahora pudo parar la gineciada, mirá vos, se la puso arriba de la rienda, los picociones, los brotes, sonó la campana, hay un tiempo de gineciada. Se va, se va el palenque número uno, lo agarró grande al Picasso, salió a la disparada, vamos ahora sí, logró parar la gineciada, le pegó la averija, lo suspendió en el aire, y hay un tiempo, un tiempo de gineciada. Ángel Pérez, lo agarró grande, que tremendo, el tancho le pegó, se suspendió en el aire guarda, que lo tuvo que paratear, entre el apodinador, tiene prioridad el gineciado, le quitó la rienda, pero ahí está, el Darío atropelló, no pudo llegar, no es nada, no es nada, que va grande con el tiempo, lo agarró grande, tremendo enganchón, la sacó patinando a la tornilla, se las hizo correr, de la paleta a la panza, se manoteó, el gocao de yegua, buscó un tiempo de gineciada, se le llegue, tiempo, tiempo, despejarlo, lo agarró grande, ahí salió, el tornillo se retorció, en el aire lo acoyaron, estos botes, guarda que lo colgó, y le volvió, y le volvió, y ahí está, lo suspendió en el aire, y buscó un tiempo, de gineciada, tiempo, tiempo, lo agarró grande, ese pequeño loco, lo prendió a la altura de la rienda, y le empezó a ponerle a cuñado el rayo, y le cortó el mes menos, y buscó un tiempo de gineciada, tiempo, tiempo, tiempo de acobrigadores, tiempo de... atropellado, y un modelo rocillo, el Daniel López, y su hijo, cochonando, y ahí viene todo el equipo de trabajo, vamos, vamos, el aplauso, gracias, como lo debemos encontrar, guarda que lo le pise, en el congreso, en el mayor robo, ahí van, está una dama, y así compartimos imágenes, el agradecimiento al señor intendente, al gobierno de la provincia del Neuquén, al señor contador Omar Gutiérrez, a todos los amigos que están de una forma u otra, del otro lado de la pantalla, apuntalando nuestras tradiciones, quienes hablan, Juan Carlos Breni, Pajual Almonacid, le dicen gracias, y hasta la semana que viene. J de potro, camisa blanca, con bacha negra, va al festival, un sueño grande, de ser jinende, vuelta de honor, en algún vagual, tobillo roto, manos curtidas, hasta de alpaca, bien nacional, y apoyado, en aquel alambre, las conclusiones, entra a sacar, sombrero de alapaño, suelo rojo, y si fracasa, sigue nomás, porque la patria, se hizo a caballo, y el primero quiere llevar. Jinete, mi canto te idolatra, viva los bastos, viva la grupa, viva la patria. Jinete, mi canto te idolatra, viva la bandera, viva la clina, viva la patria. hay tres palenques y un sueño vivo, de jinetear en televisión, el orgullo de su familia, un hijo gaucho, también varón, es vaquiano, tiene cintura, y además buen corazón, así comenta el que relata, así lo canta el pañal.